El accidente aéreo ocurrió en una pista ubicada en el fondo del Vergel, en la zona rural de la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. En la aeronave se encontraban tres pilotos, uno de ellos en su último proceso de instrucción. Por causa que se investigan la avioneta y su tripulación, integrantes del Club Aéreo de Villarrica capotaron en una zona boscosa. Una aeronave salió desde la ciudad de Villarrica, ellos son miembros del Club Aéreo, estaban haciendo acá vuelos de instrucción y llegaron hasta esta zona al aeródromo El Vergel. Y luego de despegar ocurrió este accidente del cual se están investigando las causas. Trabajadores del fondo donde ocurrió el accidente indicaron que para llegar a la zona donde se encontraba la avioneta debieron abrir un camino cortando con machete, maleza y arbustos. También señalaron que el choque con la parte alta de los árboles evitó que se registraran más personas fallecidas. La avioneta cayó de punta, chocó con unas puntas de unos guayes, ahí están las puntas de los guayes arriba quebrados y yo creo que eso mismo se dio vuelta y cayó abajo porque hubiese pasado derecho así. Yo creo que con los eucas caen y no hayan fallecido todos. Representantes del Club Aéreo de Villarrica formularon un llamado a la comunidad para donar sangre para uno de los sobrevivientes que permanece internado en el Hospital Regional de Temuco. El apoyo que estamos pidiendo hoy para nuestro piloto Ignacio Cifuentes Bordoli es dadores de sangre del grupo RH negativo. Y esto lo pueden hacer a través del Banco de Sangre del Hospital Hernán Enríquez Aravena. La Fiscalía Regional de Los Ríos señaló que un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia realizó los peritajes en el lugar de la tragedia y que el peritaje de la Dirección General de Aeronáutica Civil determinará la causa del accidente aéreo.